¿Qué pasa B-Boys? ¿Cómo estamos? Hoy estoy empezando el día 6 creo que es hoy, 18 de diciembre, viernes, 18 de diciembre, miércoles. Y antes de irme a entrenar, como hoy duermo fuera y no voy a poder volver aquí a casa, lo que quiero es enseñaros que voy a hacer barras aquí, ¿vale? Antes de ir al entrenamiento. ¿Por qué? Porque un entrenamiento completo incluye empujes y arrastres, y en el break solo se empuja todo el rato, entonces a mí me gusta combinarlo con barras. Entonces voy a hacer un ejercicio de 3 series de 10 dominadas antes de irme así en 10 minutitos y así pues ya tengo esa parte hecha. Entre descansos voy a dejar un minuto, a ver si me da tiempo los 10 minutos todo. También hago una serie así, otra serie así y otra serie cogiendo por cada lado la barra y haciendo de un lado y el otro, un lado y el otro. Hacía mucho tiempo que no hacía dominadas y a pesar de estar en forma en break, no tiene nada que ver con estar en forma en esto porque usas músculos diferentes. También me he comido antes un plátano para así a la hora de merendar comer algo antes de entrenar, a esperar y a darlo otra vez. Bueno, y hecho una vez esto, nos vamos a entrenar a Barcelona, a coger el tren. ¡Let's go! Aquí estamos un día más entrenando y bueno, el objetivo para hoy es sacarme en molino para el lado contrario, seguir con ello y ir mejorando también el usar más veces el baby girl. Porque al final te voy a acostumbrar el musculo y luego workout y más cardio. Y los movimientos que he ido aprendiendo estos días anteriores, ir recordándolos y bueno, no dejarlos de lado porque si no se olvidan. Y si me puedo sacar algún movimiento así más nuevo y tal, pues mejor hago. Así que ¡vamos para allá! Buenas, malas noticias. Me he hecho daño en la ingle, la molestia sé que tenía, no he hecho molinos, no he hecho power, he calentado un montón, he tenido cuidado, me he hecho aquí sangre practicando el baby con el lado contrario, o sea que me he abierto ahí la uña del dedo que duele que te cagas. Y he ido con muchísimo cuidado con la ingle y en una de esas he hecho un fútbol estirando la pierna y me he metido un tirón hasta la rodilla que he tenido que parar en seco y al principio no podía ni andar. Pero bueno, ahora parece que puedo andar así que stop hoy, stop el viernes y stop todo. Todo lo que es entrenamiento, claro. Es una mierda, la verdad. Igualmente voy a acabar de hacer la rutina de entrenamiento, de workout y pa' casa. Y ya está. Nos vemos.